DEMASIADO TIEMPO Perder la afectividad, las emociones, el amor, la vida, la relación, la humanidad, es frustrante Todos sufrimos también desde lo personal, yo tuve la semana pasada el cumpleaños 80 de mi mamá Antes que nada, feliz cumpleaños No me parece gracioso, señor presidente Tuve que hacer algo durísimo, que fue sacar a Diego Maradona de Boca Yo tengo segundo año comercial y leo mejor que Macri Bien, señor Pichacho, no sabe leer También mi hijo amigo Jiménez González Yo quiero aplicarme la vacuna también Jamás, prefiero morirme ahogada de COVID ¿Dónde vamos a morir? Ustedes vamos a ir Tienes que dejarse a un país de mariecas Si me fumo un porro voy a ser feliz Aterre Paraguayo, boliviano, peruano que vienen al país sin nada Pobres de pobreza extrema entran al conurbano La carrera de comunicación de la URU Estoy segura de que perderá Somos el primer país fuera de la Unión Soviética en traer la Sputnik B Adobante Rusia, adobante Argentina El proyecto no es nada, se van haciendo malabar y van tapando ojeros a medida que van pasando las cosas Yo soy totalmente inocente Pero quiero saber quién mató la mujer Hola Vamos a hacernos oír otra vez La rebelión de los mansos ¿Pero quién es Marisa Martín? ¿Por qué hablamos todo el tiempo de Cristina Fernández? La pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos Ella tiene un tema con los pies, ¿sabías? No Calza 40 Mirá, mi problema mayor es el pelo Tengo el pelo que no sé cómo arreglármelo Pero como el pelo no nacen los huevos Los huevos no tienen pelo Hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legisladora, legisladora Vayan a buscar otro laburo Conmigo no cuenten para trabajar Atiendo boludo, la cuenta de atiendo boludo Ya queda poco chicos, aprovechenme porque después viene la mano dura otra vez Mira que en las películas asesinato aparecen la gente en el placar Supongo que no hay cielo ¿Me va a ver el popi? Agrupación ¡Firme! ¡Orden! Veníamos bien Yo venía a Cristina como un campeón Pero de golpe Pasaron cosas No solamente informando bien, sino también divertiendo a la gente Pasaron cosas Y viva la patria, ¿eh? Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas Y esto es Pasaron cosas Una liga de superhéroes Una guarida secreta Donde este grupo de justicieros Está listo para regalarte la información que necesitas Buenas tardes Noelia Barral Grifera, lindos shorts con estrellas doradas, bienvenida Muy buenas tardes, claro, el temita dice con la ropa de la super heroína es que la deconstrucción no llegó tan lejos todavía, viste, está de a poco, de a poco y encima estamos en invierno acá, entonces yo te agradezco mucho pero si vamos a hacer una liga de super héroes, yo en todo caso quiero ser super frazadín no sé, una cosa así, algo que me habilite a, bueno, abrigarme un poquito pero no, no vamos a vender ni una sola revista así, no es una lesión de deconstrucción nos tenemos que mostrar como somos, ¿no te gusta acaso mi slip plateado? mirá como vine hoy no, para nada que lindas piernas tenés yo sabía que sobre todo me gusta que hayas elegido ubicarlo sobre las calzas brillantes eso, eso es el toque de distinción querido culo que tenemos gracias Mauricio si no, no, no seríamos una liga de super héroes, ¿no? mirálo a Nahuel, directamente se pintó de verde ya la altura la tenía se pintó de verde, bienvenido, buenas tardes Nahuel buenas tardes, parezco, para ser un super héroe, parezco el fantasma de los casapantasmas viste que era, pegajoso se llamaba, que era como todo flácido y verde viste que también es cierto que todo super héroe tiene su sidekick, su amiguito que es el medio, que hacen los pasos cómicos, no es el, no tiene muchos poderes ¿con quién? no, sidekick se llama así el partener no, no sé de qué rato perdón, disculpenos a mí, es que la cultura cómic es toda una cultura muy asociada a lo norteamericano claro, claro, claro entonces, bueno, no, no eso, sería eso yo sería como el compañero gracioso de los grandes super héroes no tengo muchos poderes, doy pasos de comedia, meto en problemas digo, santos lugares, esas cosas pero no mucho más como Robin, que era, Robin era mío santos lugares es una localidad santos ve a sato no, tampoco buenas tardes no, no, tampoco usted, Francisco, qué bárbaro bueno, hablando de superpoderes, bienvenido Alejandro Boyle adelante, pase nomás superpoderes de santos lugares pensé que ibas a decir, que me ibas a vincular de alguna manera hay lugares que son santos y hay lugares que también pueden ser sacrificados de eso se trata los superhéroes tienen también muy buenas acompañantes son muy picaflores son muy picaflores no se aprendió la sirena por supuesto hay una cuestión del superhéroe te explico, no es te explico a ver si entendés a ver, a ver el superhéroe el superhéroe el superman's play sería el superhéroe es una persona que está tiene archinchanos entonces si se encariña con alguien esa persona corre riesgo entonces no puede quedar apegado no son ellos son él entonces por eso va enmascarado por eso tiene una doble identidad por eso no puede atender a veces el teléfono no me puedo encariñar con nadie es por su bien es por su bien no es para cuidarlas Dios toma raja de acá raja de acá ni de la cama te levantás con eso ahora que lo mencionás la deconstrucción llegó la deconstrucción sobre todo las disidencias y los distintos roles de hero y sexuales llegaron a los superhéroes y hace relativamente poco Linterna Verde por ejemplo salió del clóset bueno te voy a sacar una amarilla por decir Linterna Verde solamente por decir Linterna Verde te voy a sacar una amarilla aparte ¿qué es la columna es la columna de Tomás y de Achevo esto puede pasar cosas ¿qué está pasando? no cualquier cosa hoy es miércoles de grieta no es ninguna columna de Tomás y de Achevo hoy es miércoles de grieta y quiero que nos matemos como hacemos cada miércoles sí dividimos a la semana en dos hacemos negocios con la división de la sociedad como hacen todos los medios de comunicación chocando a trompada exactamente eso es lo que queremos se va a escuchar mucho guac zoom zap este como en los años 60 o el más regional flop ¿no? el más autóctono digamos ese te gusta ese te gusta porque lo usa Cristina además exactamente mirá que fresquito lo tenía en la punta de la lengua la verdad que a mí me gusta esto porque vamos a abrir una grieta en la sociedad que ya existe que ya existe y que ya ya ha dado sus batallas quiero que hoy convirtamos a pasaron cosas en un ring entre Batman y Superman los dos superhéroes más populares quizás de esas victorietas norteamericanas hoy acá enfrentados no sé quién no sé quién en serio francamente yo sé que Superman bueno ha sido usado como propaganda imperialista sí o sea ya te das cuenta que tu propia mente tu propia mente vos querés defenderlo y tu propia mente ya te prende las señales de alarma bueno yo sé que ha sido usado como propaganda imperialista lo sé ya empezás pidiendo disculpas vos te das cuenta de lo que estás haciendo a mí la verdad a mí la verdad es que me da mucha bronca que hayan dejado afuera de esta grieta al hombre araña me da mucha bronca no hay 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 un adolescente que va tirando tipo cosas blancas pegajosas por ahí me parece que esa asquerosa ya está amonestado pero si es una es una es una no podés le gusta a Medellín está todo el día dándole a la matraca claro lo picó una araña claro vio una pibesa claro un eyaculador precoz no es un eyaculador precoz amarilla doble amarilla y al vestuario listo me cansé la grieta es superman versus batman y yo les iba a decir al batman de casero te lo banco un poco pero no sé quién va a defender al batman real acá en esta mesa porque batman no es ni siquiera un superhéroe abuelo ni siquiera un superhéroe justamente por eso señores defendible con superpoderes va y defiende al mundo cualquiera o sea qué qué me está diciendo qué me está diciendo con un PBI en la caja fuerte también yo defiendo el mundo que era millonario que lo podría aplicar a estar de fiesta y lo aplica a defender al bien podría aplicar a pagar la deuda de los países pobres no el tipo vamos en serio vamos en serio a qué defendés al tipo que puede volar dependés de cualquiera yo defiendo al sexy barrigón de batman el tipo que andaba en ciudad gótica ese se ve la noche y me gustó el tipo que dijo bueno si vos te identificás con Adam West vos te identificás con Adam West por la barriga es otra cosa eso no es batman eso es una versión claro claro superman yo me conocido en aflic pero soy Adam West es otra cosa en aflic fue un batman un poco barrigón y además es el superhéroe como con problemas neuróticos que debería ir a ver a una galista que no lo hace es un poco como nosotros superman superman es el único sobreviviente de un planeta extinto que más problema querés tener con eso es el último de su especie y el tipo podría estar con esos poderes que tiene podría estar en Londres podría estar viviendo la gran vida podría ser el dominador del mundo y luego quedarse en metrópolis tuvo que laburando laburando durante el día y trabaja de periodista en el Daily Blom bueno para trabaja de claro en serio también en el superhéroe por favor ni ha filiado el sindicato estaba ni ha filiado el sindicato estaba pero cuando es un chanta de cuarta para salvar el mundo tú que vas pero el tipo labura se levanta todos los días para cierta hora a cierta hora sale de laburar tiene pareja constituye una pareja es un tipo que al final es más humano que Batman está en pareja con una Luisa además con nuestra community manager en una novia que se llamaba Lana Lang en la secundaria allá en Smallville en Kansas donde también fue optó con una familia de 10 trabajadores de la tierra casi miembro de la UTT no es un miembro de la UTT Superman yo no le voy a bancar tanto a Superman a mí lo que me molesta es Batman la grieta también es eso no pueden bancar al propio pero es que la grieta es eso la grieta no es tanto bancar al propio como odiar al otro entonces yo los invito a reflexionar Batman o sea es que es un evasor loco claro es un evasor ¿cómo hiciste toda la guita? no solo ¿cómo la hiciste? tú también tú también bueno heredó señor heredó heredó ¿qué? ahora no se puede heredar ¿qué pasa viejo? tiene una fundación tiene una fundación una vaguita una fundación además se compra Bruno Díaz no Bruno Díaz no claro tiene un conflicto con el padre también ahí hay otro rasgo en común pero el tipo nada se compra un montón de naves espaciales lanchas nucleares ¿sabes qué parece? después no quiere pagar los impuestos porque tiene una fundación para no pagar enrique Piñeiro es Enrique Piñeiro boludo tiene un Boeing un Boeing 787 y aparte de eso con el Batimóvil con el avión con el helicóptero con la Batimóvil con la cantidad de gases que emite gracias por el calentón pero vale chicos el mundo está como está por culpa de bandos por favor si ustedes creen en alguien que vuela yo no sé cómo explicárselo igual van con lo que dice verbo que la grieta es terminar esto es eliminar al otro es como dice el EUCO un mundo sin Quisinería un mundo sin Superman un mundo sin Superman exactamente es como te invaden toda la raza del otro mundo cuando se enteran que no está Superman porque Superman es el protector del planeta si no tiene un kryptoniano quiero escucharnos a ustedes quiero escuchar del otro lado qué tienen para decir sobre esta disyuntiva es una disyuntiva a muerte más me importa que expresen su rechazo al otro bando que su reivindicación del propio es el miércoles de grieta ustedes pueden participar por dos espumantes de lujo de trapiche en el 1553798990 háganlo porque si no aparece Angus Young con esa guitarra ¿sabes qué? no hay ni Batman ni Superman que se le anime porque Iron Man puede ser porque lo funde también hasta las 4 de la tarde este es su programa favorito no, no usamos slips plateados arriba de las calzas no usamos shorts con estrellas pero tenemos un montón de información y mucha alegría para ustedes esto es Pasaron Cosas Estamos viviendo horas absolutamente decisivas en cuanto al rumbo económico de la Argentina el presidente Alberto Fernández está en Francia ya yendo para Italia lo que va a ser el último tramo de su gira europea y se define en este viaje se define en estos días si Argentina entra o no en cesación de pagos esta mañana empezó a circular la versión de un principio de acuerdo con el Club de París un principio de acuerdo que en realidad Emmanuel Macron el presidente francés sugirió cuando dijo cuentan con Argentina pero que en realidad él no decide él no decide porque si bien se llama Club de París el Club de París hay que hacer un poco de historia es un club de 22 naciones desarrolladas todas ellas de la OCDE que nació en los años 50 para cobrarle una deuda a la Argentina este es un dato muy curioso y que después se convirtió en un club de acreedores que bueno se solidarizan unos con otros a la hora de cobrar deudas que tienen otros países fuera de ese club con alguno de sus miembros bueno Argentina tiene todavía una deuda de 2400 millones de dólares con el Club de París una deuda que se engrosó porque después de la renegociación de Axel Kicillof en 2014 que establecía intereses punitorios en caso de impago Macri incurrió en ese impago porque empezó a pagar el mínimo entonces se dispararon intereses adicionales y ahora si Argentina no paga antes de fin de mes hay 2400 millones de dólares de capital a los cuales se suman otros 400 millones de dólares de punitorios digo que no lo puede anunciar el presidente francés Emmanuel Macron porque no es que más allá de que Francia pone al jefe al coordinador del Club de París todas las decisiones se toman por consenso o sea tienen que estar todos los miembros de acuerdo pero que exige el Club de París para refinanciar una deuda la venia del Fondo Monetario Internacional y ahí es a donde se encamina a tener una serie de reuniones decisivas Alberto Fernández en Italia ¿por qué? y bueno porque Cristalina Georgieva la jefa del Fondo Monetario va a volar a Italia está volando ya a Italia para participar de un par de seminarios como los que la cruzaron con Martín Guzmán en el Vaticano también a principios del año pasado el día clave de la gira de Alberto es mañana porque por un lado lo vea el Papa por otro lado lo vea Mario Draghi el nuevo primer ministro italiano que asumió ahora en febrero de este año y después podría reunirse todavía no está confirmado con la mismísima Cristalina Georgieva todos los personajes son importantes en esta historia porque Mario Draghi a quien le dicen Super Mario hablando de superhéroes le dicen Super Mario en Italia fue presidente del Banco Central Europeo es un tecnócrata un tipo que está más allá de los partidos en Italia y que ahora lo eligieron justamente premiar como una especie de último recurso como una especie de prenda de unidad entre todos en Italia después de que fracasó el gobierno de derecha anterior el de Conte y bueno el apoyo que tenía de los fascistas prácticamente de la ultraderecha Mario Draghi asume en febrero y lo primero que decide es bloquear la exportación de vacunas de AstraZeneca que se estaban fabricando en Italia y que AstraZeneca pretendía exportar a Australia lo primero que hace Draghi cuando llega es che esto que onda la necesitamos acá listo un primer rasgo que lo define después de haber sido en el Banco Central Europeo una voz ortodoxa pero no como es hoy Christine Lagarde que era antes la jefa del Fondo Monetario bueno Mario Draghi tiene la autoridad política y tiene el plafón el consenso en Europa para ser también una pieza clave de este posible acuerdo y por qué hablo de estas personalidades porque todo se está negociando a nivel político más allá de las reglas buscando una forma de estirar justamente esas reglas como estiró el Fondo Monetario para prestarle 45 mil millones de dólares a Macri sus reglas en esos años en el año 2018 sobre todo cuando Argentina firmó los primeros acuerdos y cuando después lo revisaron para darle todavía todavía más plata antes de las elecciones bueno decía Mario Draghi es una pieza el Papa es otra y Cristalina Georgieva es otra pero Georgieva de algún modo es un personaje menor acá porque ¿quién manda en el Fondo Monetario? Joe Biden el accionista mayoritario el Fondo Monetario a diferencia del Club de París toma sus decisiones en base a su directorio a las cuotas partes que tienen en su directorio cada uno de los países del mundo que lo integran que son 185 pero hay 7 los más poderosos que son los que tienen en la manija en el Fondo Monetario bueno el Papa por lo que pude saber en estas últimas horas hizo muchas gestiones secretas ante Biden para que encontrara justamente una salida creativa a la deuda de la Argentina con el Fondo Monetario Biden es católico igual que John Kerry que es el canciller el secretario de Estado de Biden igual también que Cristalina Georgieva los tres son católicos y esto pone al Papa en un lugar estratégico al Papa argentino que bueno no vino a la Argentina no 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 tuvo digamos un especial rol local más allá de que muchos subterráneamente dicen que que si lo tiene pero no por lo menos no lo tuvo públicamente pero si por lo que me contaron le habló a Biden de la Argentina todas las veces que pudo Biden además lo considera especialmente porque cuando el Papa fue a Estados Unidos en 2015 lo recibió él como vice de Barack Obama y juntos salieron al balcón a hablarle a la gente ahí en Washington justamente porque Biden es católico en ese momento en 2015 fíjate estas cosas de la fe nada se cruzan todo el tiempo con la economía y con la política lo que me contaron es que en ese en ese viaje Biden le habló de su hijo fallecido al Papa y que quedó muy conmovido por la conversación que tuvo con Francisco quien me imagino que como bueno como buen político y también como hombre de fe se habrá sabido condoler y bueno conversar con él respecto de eso claro Biden después lo volvió a ver cuando lo fue a visitar al Vaticano ya sin ser vicepresidente lo fue a visitar al Vaticano y sacó otra vez fotos con el Papa y el Papa después cuando fue la elección contra Trump el año pasado fue de los primeros que lo llamó para felicitarlo cuando Trump todavía no había concedido siquiera la victoria a los demócratas son antecedentes que permiten digo yo capaz me estoy subiendo al optimismo de algo que no pase después pero creo creo que estamos de vuelta a riesgo en base a muchas versiones que estuve recogiendo en estas últimas horas del viaje de Alberto por Europa creo que estamos a las puertas de que en Italia el gobierno pueda anunciar un alivio financiero importante para la Argentina y por ende para nuestro bolsillo porque por ende no habría presión sobre el dólar por ejemplo en el resto de este año es todavía incierto repito pero bueno están estas piezas sobre la mesa el presidente lo va a ver a Draghi lo va a ver al Papa el Papa habló con Biden y Biden a su vez es quien manda sobre Cristalina Georgieva lo que me dijeron de Cristalina Georgieva más allá de no confirmar la reunión con Fernández si me dijeron Cristalina sabe para qué va a Europa y no va solamente a sacarse una foto así que bueno ahí también hay un elemento para el optimismo que me parece se está reflejando también en las cotizaciones bursátiles de hoy que bueno están muy demandadas algunas empresas argentinas y las acciones subiendo a la espera de algo bueno que pueda pasar porque es bueno para vos que no tenés ni acciones ni bonos ni dólares ni nada bueno porque este año está muy tironeado hay una buenísima noticia para el país que es la soja arriba de 600 dólares que va a carrear más dólares al país pero está tan finito el Banco Central que cualquier cimbronazo que pueda aparecer de acá hasta las elecciones puede hacer que de vuelta el dólar coquetee con los 200 pesos y ya sabés qué pasa cuando el dólar se dispara los precios vuelan y tu bolsillo sangra como está sangrando en estos últimos meses con inflaciones todas arriba del 4% por eso digo que puede ser una muy buena noticia si el gobierno encuentra una salida política a esta discusión y si esa salida política no incluye un ajustazo como los que suele acompañar el Fondo Monetario cada uno de sus acuerdos eso es lo que me parece también quedó enterrado el viernes pasado yo les decía la discusión interna era si ajustar o no el gobierno hasta ahora venía ajustando la verdad es eso les guste o no les guste digo hay muchos que escuchan este programa que son simpatizantes del gobierno que no les gusta escuchar que el frente de todos ajustó pero si ajustó en estos últimos 6 meses viene ajustando viene ajustando los ingresos viene ajustando el gasto y viene ajustando monetariamente el circulante la plata en la calle eso se ve en un montón de aspectos de la vida cotidiana pero fundamentalmente en lo débil que fue la recuperación que empezaba a insinuarse del consumo de las ventas en super en shopping en industria y demás a partir del mes de marzo esperemos que sea así esperemos que haya un alivio y esperemos que no incluya ajuste pero la trama secreta es esta que empieza a dibujarse de a poquito de estas horas decisivas para el bolsillo de todos nosotros pasaron cosas hasta la 16 con Alejandro Bercóvich pasaron cosas de las